Hola que tal amigos, en este segundo bloque del programa les cuento que me encuentro desde el oeste de la capital costarricense para hablar sobre el próximo evento de moda en Mercedes Benz Fashion Week. Guanacaste 2018 que se va a celebrar este 28 de diciembre en Guanacaste, Costa Rica y para conversar sobre este tema me encuentro en esta hermosa tienda con la diseñadora Lula Castro de la tienda Guayaberi y también con la primera modelo curvy, Darlene Rojas. Bienvenidas a Escena CB24. Muchas gracias más bien a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, ya este 28 de diciembre se va a poder disfrutar uno de los eventos de moda más esperado del año porque va a estar lleno de mucho color, un aire tropical porque van a ser en la hermosa playa de Guanacaste en Costa Rica. Coméntanos cómo está esta expectativa. Bueno, yo creo que es una pasarela que de verano full, entonces aquí la verdad la gente se emociona mucho para ir a ver las prendas que se pueden usar todo el año. Bueno, una prenda en particular que vamos a poder observar y que sin duda estoy muy segura que todos van a querer ver son las prendas de Guayaberi. Coméntanos sobre esta colección que se va a poder disfrutar este 28 de diciembre. Sí, bueno, Guayaberi es marca costarricense, yo soy la diseñadora y tenemos trajes de baño y salidas de playa, siempre coloridas, con este como toque tropical, aire tropical y muy chic. Algo también, bueno, muy importante es que Darlene va a ser la primera modelo Curve en este 2018, en este Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste 2018. También me encantaría saber cómo está la expectativa porque antes de cámaras te pregunté y me comentabas que he estado muy feliz pero también, bueno, muy ansiosa. La verdad sí, estoy demasiado ansiosa porque es mi primera pasarela siendo modelo, tengo muy poco tiempo de haber entrado a este mundo, a este nuevo mundo del modelaje y que me hayan dado esta oportunidad para mí es muy importante. Y sí, me siento muy emocionada pero también un poco ansiosa pero con grandes expectativas, sinceramente. ¿Cómo ha sido la preparación en este tiempo y cómo sigue siendo la preparación ya en estos últimos días porque ya falta mucho menos de un mes para este evento? ¿Cómo ha sido la preparación en este tiempo? Bueno, sinceramente, mucho ejercicio, todos los días me dedico a hacer por lo menos una hora, hora y media de ejercicios, enfocado en lo que quiero lograr. Y súper con buena alimentación, comiendo mínimo unas seis veces al día, comiendo todo lo que me dicen de la academia, digamos en la agencia, que tengo que comer. Y también las personas que todas que están dedicadas a lo del Mercedes Benz Fashion Week también nos ayudan a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Entonces sí, últimamente ha sido como muy bonito porque los fines de semana también está lo que es el reto, el reto Fashion Week. Ahí es donde he conocido muchas personas nuevas, estoy muy emocionada y al mismo tiempo la pasamos muy bien y nos ejercitamos. Y se motivan. Y nos motivamos. Que es lo más importante, se motivan un grupo de chicas también mutuamente para poder brillar ese día en la pasarela. También, bueno, ese día no solo van a brillar los modelos sino también van a brillar los atuendos. Y me encantaría saber en qué se inspiró Guayaberi para esta colección que se va a presentar. Sí, bueno, es una colección completamente nueva y está inspirada en un viaje que hice este año a Singapur, Cambodia y Filipinas, que son igual países muy verdes, con mucha lluvia y viene entonces como con ese colorido, pero trayendo lo que me trae el corazón de allá, digamos. Bueno, algo que también, bueno, es que viene con muchas novedades, una de ellas es que también es amigable con el ambiente. ¿Cómo fue este proceso para que las prendas sean amigables con el ambiente? Correcto, sí, estamos, llevamos año y medio ya trabajando con tela reciclada de red de pescador. Entonces, es tejido que queda, bueno, red es que quedan en el mar y si no se rejuntan las tortugas o los peces quedan atrapadas y mueren. Entonces, se hace un esfuerzo por recogerlas y convertirlas en tela para trajes de baño. ¿Cuáles son aquellos colores que sin duda nunca pueden faltar, al menos en la tienda Guayaberi? Y que vamos a poder observar también en esta pasarela. Colores estratégicos que determinan mucho a Guayaberi. Bueno, es una marca muy colorida, no puede faltar el negro, eso sí lo debo decir, que a todos nos encanta. Pero viene un tono de azul lindísimo, vienen naranjas y luego los estampados también. Bueno, volviendo a Darlene, también, bueno, me encantaría saber el hecho de que hace cuatro meses aproximadamente entraste en tu primera agencia de modelaje y en pocos meses después ya fuiste seleccionada como la primera modelo curvy para un evento de moda tan grande como es el Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste. Hay un antes y un después de Darlene. ¿Ha cambiado tu vida un poco ya con este reto, también el reto Fashion Week? ¿Tu tiempo se ha tenido que organizar? Coméntanos un poco sobre estos cambios que has tenido que realizar y el antes y después. Bueno, antes estaba muy enfocada en lo que es mi carrera universitaria. Yo estudio microbiología y, bueno, es algo que me apasiona y para mí siempre ha sido prioridad. Entonces, siempre fui como muy metida en la universidad, siempre estando ahí estudiando y siempre me ha gustado hacer mucho ejercicio. Entonces, esas eran como mis dos cosas que siempre hacía. Cuando yo empecé en este mundo, ya la verdad, obviamente, nunca dejando por fuera la universidad, pero sí es algo que uno tiene que estar como más pendiente de la moda, de lo que está pasando, de los medios, estar subiendo contenido para ser conocido. Entonces, sí siento como que he cambiado un poco, pero sigo siendo la misma persona. ¿Cómo es aproximadamente tu rutina diaria, ya sea de ejercicio, también del día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, ya con la meta del Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste? Bueno, ahorita estoy en vacaciones, entonces ya estoy completamente enfocada en lo que es el Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste. Entonces, yo me levanto como más o menos a las 8 de la mañana. En la mañana procuro siempre levantarme temprano para no omitir el desayuno, que es algo muy importante. Entonces, sí me levanto a desayunar, luego como más o menos cada 2, 3 horas es como lo que trato de hacer. Y en las tardes siempre voy a la universidad, cuando estaba en la universidad y salía muy tarde de allá. Entonces, siempre trataba como de llevarme mis comidas para la universidad o si estaba allá, tratar como de comprarme cosas saludables. Y una vez que terminaba de ir a la universidad, me iba para el gimnasio. Sin duda alguna es un estilo de vida, un estilo de vida que uno se tiene que adaptar para cumplir también este reto, que estoy segura que vas a brillar y va a ser todo un éxito. Y también, muy pronto también te detendremos de vuelta por CB24 para conversar sobre esos planes a futuros que se aproximan. Sin embargo, también me gustaría saber cuál sería aquel consejo, aquel tip que les darían ya sea a las chicas y también a la marca para que en conjunto brillen en ese día de la pasarela, porque ya casi nos están acabando los minutos. Bueno, yo siento que a las chicas, más que todo, siempre he sido de pensar que no se trata la talla que seas, sino de la manera en que luzcas tu talla. Entonces, que se sientan demasiado confiadas en ellas mismas, que se quieran, que se amen, que tengan demasiada confianza y que las cosas pasan cuando uno menos lo espera y que sigan sus sueños. Así es. Lula, me encantaría también que nos digas y nos cuentes cómo te gusta a ti que las chicas se sientan cuando utilizan ya sean un vestido de baño de guayaberi o una salida de baño. ¿Qué es lo que quieres que transmitan esas chicas con estas prendas? Seguridad. Creo que eso lo resume. Creo que cuando una mujer se pone un guayaberi se siente bien, se siente linda, se siente sexy, no está enseñando demasiado, pero se siente sexy. Entonces, creo que a las modelos sí les diría que caminen con confianza, con felicidad y nada, que se van a ver hermosas. Y que luzcan la marca. Así es. Me encanta, muchísimas gracias por su tiempo y me encantaría que dieran, bueno, un saludo y también una invitación a nuestra audiencia Costa Ricense y también Centroamericana. Y invitarlos a que asistan este 28 de diciembre al Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste en Costa Rica. Así es. Es un evento súper bonito a la par de la playa y el mar bajo las estrellas y los esperamos el 28 de diciembre. Así que conversamos con Lula Castro y Derlin Rojas sobre el Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste que se celebra este 28 de diciembre en Guanacaste, Costa Rica. Tienen que buscar toda esta información en nuestro sitio en internet www.cb24.tv y en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram. Y con estas informaciones vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!